Felicidad, es un beso en la calle y otro en el cine La felicidad, es un paso que pasa y siempre regresa La felicidad, es nacer con la aurora, hora tras hora La felicidad, felicidad Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor Tiene el sabor de verdad, la felicidad Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol Tiene el calor de verdad, la felicidad Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol Tiene el calor de verdad, la felicidad ¡Gracias!